Este, este es el vecino de la casa 10, hecha a rasos cada año nuevo. Este es el vecino de la casa 10, como presunto responsable de la muerte de la menor Sandra Uleves. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Está llevando a mi papá! ¡Está llevando a la policía! ¡No! 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 No more, ya go facilitate now. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.